Lo vamos a tratar y lo voy a ver en el gabinete de salud. La verdad que esto es estacional y es un tema que no voy a decir que hay muchos casos que son inevitables. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró esta semana que da seguimiento diariamente a los casos de dengue en los hospitales dominicanos. En la semanal con la prensa, Abinader dijo que está de acuerdo con que se intensifique la orientación a la población sobre la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. El ministro de salud pública, Daniela Rivera, se solidarizó con las familias que han perdido a sus hijos en las últimas semanas, entre ellos dos médicos que han visto fallecer a sus hijos con síntomas febriles que han hecho sospechar que se trata de dengue. Descartó que la muerte del niño de 8 años, hijo del doctor Víctor Méndez, fuera de por dengue, porque las tres pruebas que se le realizaron de dengue dieron negativos. Sin embargo, una fuente de entero crédito tuvo acceso al acta de defunción del menor y dice que el niño murió por dengue grave. Debido a esto, el presidente Luis Abinader convocó a una reunión de emergencia para hacer frente a los casos de dengue que afectan al país. La Comisión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, realizó esta semana un recorrido a lo largo del eje norte de la frontera dominico-haitiana para hacer un levantamiento de información sobre la construcción del canal que construyen los haitianos para el trasvase del agua del río Masacre. Esta delegación está integrada por el secretario de Asuntos Jurídicos del Ente Hemisférico, Jim Mitchell Arrighi, y Andrés Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Integral. Le acompañó una delegación de funcionarios dominicanos encabezada por Juan Carlos Nova, director de operaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el coronel Freddy Soto Thurman, director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Emil Chireno del Ministerio de Relaciones Exteriores y el reputado geólogo Osiris de León. Tekashi 6ix9ine fue arrestado durante esta semana en la República Dominicana bajo sospecha de agredir a dos productores musicales en medio de un aparente conflicto que involucraba a su novia y compañera intérprete, Jailin Lamas Viral. Los fiscales en representación del Ministerio Público consideraron que Tekashi también cumple con las condiciones para sustraerse del proceso penal para procurar evadir la justicia, por lo que enumeraron las presunciones de lo que se establece en el Código Procesal Penal Dominicano en su artículo 29 sobre el peligro de fuga. Y finalmente, el Pleno de la Junta Central Electoral en su audiencia pública de esta semana con las organizaciones políticas determinaron que lo más conveniente es en la actual coyuntura proceder al cambio de los más de 10.000 escáneres que serán utilizados para las transmisiones de los resultados en los procesos electorales venideros. El órgano electoral destacó que lo más recomendable es descontinuar el uso de los escáneres Fujitsu y concentrarse en una única solución tecnológica de cara a las elecciones de febrero y mayo a los fines de garantizar la integridad, transparencia y tranquilidad de esos procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!